Amigos, hoy no es un día normal y no sé ustedes si lo pueden respirar al igual que yo en el ambiente Pero hoy es sábado de clásico en Estados Unidos Pero un día mi padre me dijo a mí, a la América hay que ganarle hasta en las canicas Así que ojalá que el día de hoy Cruz Azul pueda ganar Y aquí te tengo una excelente noticia Además de traerte todos los detalles para que puedas ver el partido en vivo Aquí en Hablemos del Azul también te lo vamos a transmitir Así que quédate hasta el final del video para conocer absolutamente todos los detalles Les dije que les íbamos a compensar el hecho de no haber hecho transmisiones en la semana pasada Pero hoy vamos a hacer una muy especial junto a todos ustedes para ver el partido Y reaccionar juntos al clásico nacional Vamos con el video Primero vayamos paso a paso Primero analicemos el encuentro de hoy Y es que hay que decirlo, es una oportunidad única para que Cruz Azul gane, guste y golee frente a la América Algo que puede servir para aumentar la confianza que hay en el grupo Y es que América para bien o para mal tienen a la mayoría de su plantel fuera porque están con sus selecciones Así que Cruz Azul debe aprovechar esta situación para ganar, gustar y golear ¿Por qué? Porque Cruz Azul en los últimos partidos contra América ha perdido Y sé que hoy es un amistoso, sé que hoy no cuenta Sé que lo que pase hoy se va a olvidar el día de mañana Pero ¿por qué no irnos con una alegría hoy? Darle una alegría a la afición de Estados Unidos Darle una alegría a toda la afición que va a ver el partido desde México Porque nos lo merecemos Además el factor más importante es que esto puede ayudar a Cruz Azul en confianza En rendimiento Y por supuesto para que puedan cerrar el torneo de la mejor forma futbolística Y la más importante de todas mentalmente El partido será a las 6.30 tiempo de la Ciudad de México Así que no te lo vayas a perder Va en exclusiva por tu DN Pero aquí te vamos a tener una alternativa Para que puedas ver el encuentro Así que no te desconectes Quédate aquí en Hablemos del Azul Ya sabes que hacemos transmisiones Esta última semana les fallamos Y les ofrezco una disculpa Pero el día de hoy se los vamos a compensar Trayéndoles este partidazo en vivo Así que corre la voz Cuéntale a todos Porque nos vemos en un rato más Para ver el Cruz Azul contra América Que se jugará en Estados Unidos En partido amistoso Recuerda 6.30 de la tarde Tiempo de la Ciudad de México Nos vemos por aquí